¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué puede volarnos más que la vida? ¿Dijo al entrar a la habitación? Miró la foto, volví visto en media una charla Y en la fe lleno a tu cara No puede reírse más de nosotros En el frío de la madrugada me dijo serias Y son mentiras Tu Dios y el diablo se emborrachan juntos Antes de ir a dormir No puedo reírnos más que la vida Hazme un altar en tu habitación Perdidos en remolinos de la noche Solo con lo necesario en el aire No puede reírse más de nosotros En el frío de la madrugada desnuda el tiempo Me decía Tu Dios y el diablo se emborrachan juntos Hazme un altar en el frío de la madrugada desnuda y desnuda y desnuda y desnuda y desnuda y desnuda y desnuda. ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!